Vamos a hablar con nuestra querida María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues siguiendo el partido también y contenta de momento la selección española. Está jugando muy bien y a ver si tenemos un buen resultado y llegamos a la final. Pues seguramente, seguramente que sí, porque España se está me diciendo. María, te voy a leer la siguiente noticia. Dice el juez del caso Begoña Gómez evita una trampa para ser humillado con la declaración de Barrabés desde el hospital. Ayer, precisamente, que por cierto, a ver si los medios de comunicación nombran las exclusivas, el querido abogado de Justicia Europa, el señor Pardo, habló que había hecho un escrito precisamente para que le dijeran si Barrabés estaba en el hospital o no, para si había que hacer la videoconferencia o tenía que ir presencial. Lo que le ha salvado al juez peinado de un ridículo espantoso. Esta gente, ¿crees que están intentando enfangar todo el caso? Porque piensan que cuando más tiempo pase, más pueden estar en la Moncloa y a lo mejor se pueden escapar. Porque algo muy gordo va a llegar en otoño. Bueno, las acusaciones populares, de hecho, he hablado con algunas y reconocen la gran maestría que ha tenido este caso, Justicia Europa, que nos ha hecho llegar también su comunicado pidiendo, efectivamente, al juez que averiguara si Barrabés, efectivamente, había superado ese tratamiento en el hospital y podía comparecer en persona, como es el caso, o realmente tenía que asistir por videoconferencia para ser interrogado por el juez peinado en calidad de testigo. Recordamos a la audiencia que a veces te llaman en calidad de testigo y puedes salir imputado, o a veces puedes ir de imputado y salir de testigo. Esto también puede ocurrir, ¿no? Como estabas muy bien diciendo, es una declaración clave. La de Barrabés, el próximo lunes 15, que, como ya sabemos, tiene que ir en persona porque, gracias a esta acusación popular, el juez ha podido despejar la X y saber, efectivamente, que ya estaba liberado de su estancia hospitalaria. Y esto es muy importante porque es un testigo y tiene que actuar de buena fe y tiene que comunicar al juzgado que ya no estaba ingresado y que, por lo tanto, podía comparecer de manera personal. Y, ojo, que un testigo está obligado a comparecer y obligado a decir la verdad. Y en este país, mentir se considera delito, se considera perjurio. Esto también vaya por delante, ¿no? Contestándote a la buena fe o mala fe, o como lo queramos llamar, que pueda haber en este caso y que, además, hoy Begoña Gómez también está pidiendo que se archive la causa porque el juez trata de investigarla por un tema universal. Pero es que hay que poner en valor una información también objetiva y judicial. Y es que todas las denuncias que han llegado de las acusaciones populares todas han sido remitidas por el propio juzgado de Plaza Castilla, acudado número 41. O sea, el juez Peinado no ha dicho que todo lo que llegue sobre Begoña Gómez o Barrabés o cualquier otra causa me llegue a mí. No, no, no. Se está formando una acumulación de denuncias y, de hecho, esa querella de Actuír, que formalmente ya ha sido notificada a Begoña y, por tanto, ha sido citada dentro de 15 días, también encontramos que Actuír ha interpuesto una segunda querella por el tema software específicamente. Es decir, y también se ha pedido que llegue al juzgado 41. Es decir, este juez no actúa por su cuenta. Y dice, bueno, que todo me llegue a mí y lo investigo yo todo de manera universal como trata de hacernos creer la defensa de Begoña Gómez. Eso no es cierto. Es el propio juzgado de la Cámara. En la querella de Actuír están esperando a que se abra también, se admita trámite por parte del juzgado número 41. Eso es, pero sí sabemos que por reparto le llega al juzgado 41 porque es el que está investigando la causa. Entonces, el juez no tiene la culpa de que se estén acumulando las denuncias y querellas y ampliaciones que van llegando por parte de las cinco acusaciones populares. Eso también hay que dejarlo claro ante la audiencia, que no es un juez acaparador de una casa universal contra Begoña Gómez, sino que realmente está haciendo su trabajo y todo lo que va llegando se va incorporando a este juzgado. Pero el juez no ha dicho nada que le llegue a él y nada más que a él en todo el juego de Plaza Castilla. Eso también es muy importante. Por otra parte, lo que decías, que pueden saltar más cosas, desde luego, y que además Justicia Europa también está personada en el caso Pegasus. Y es un caso que sabemos, yo lo sé por fuentes socialistas, que le quita el sueño también a la Moncloa. Este es un caso también muy importante. Entonces, como bien estás diciendo, pueden saltar más informaciones, pueden destaparse más cosas. Esta declaración es clave. Y, por cierto, también el juez, en la declaración del rector de la Complutense, cuando este rector dijo, bueno, pues esto tiene que ver con el Consejo de Gobierno de la Complutense. Bueno, pues esto lo saben personas que tienen cargos de menos rango, ¿no?, a él en la Complutense. Bueno, pues el propio juez peinado le dijo, bueno, pues deme usted los nombres y los cargos de la Universidad Complutense en relación a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, del software, del máster, todo lo que hemos ido comentando en tu programa, para poderlos citar también e interrogar. Es decir, yo creo que es un juez que va a seguir aplicando diligencias y que, aunque ahora en agosto se paralice los dos, como bien sabéis, pero en septiembre este juez volverá con todo lo que esté activando ahora como diligencias en lo que le queda de julio, ¿no? O sea, que podría haber más sorpresas en este caso y en otros, claro que sí. Seguramente que sí.